bueno, seguimos con nuestras hojitas y en este caso se trata de una pequeña ramita cortada de una planta que es ornamental de adorno de jardines que se llama azarero acá tienen dos, vamos a trabajar con estas que son más grandes acá están más lindas, pero estas se ven mejor así que entonces azarero es una ramita fíjense que las hojas en este tallito también es un macroglasto, se van insertando en cada nudo son hojas simples, el borde no está recortado la disposición es alterna, una hoja por nudo están dando la vuelta, fíjense como están y son hojas que se llaman, pueden ser según la especie de azarero ovaladas, en este caso se las llama más bien espatuladas fíjense que son hojas, acá vamos a ver la vista son hojas que recuerdan a una espátula es una hoja donde la base, acá esto que estoy tocando se atenúa, es más obtusa el ápice es redondeado, acá no termina en un ápice agudo como las que vimos anteriormente el borde es liso, el margen es entero no se recorta para nada y tenemos una nervadura principal muy marcada, mucho más marcada en el envés de la hoja y nervaduras secundarias que por su disposición nos están diciendo que este azarero pertenece a las dicotiledonias hay una diferencia de color, fíjense entre lo que es el az y el envés entonces verde oscuro y brillante en el az en la parte, en la cara superior verde mucho más clarito en el envés con nervadura principal muy marcada y nervaduras secundarias con una disposición pinada también el borde es ligeramente retuso se lo llama porque fíjense en esta sobre todo como, acá se ve bien en esta como se curva ligeramente hacia la zona del envés a la cara inferior ese tipo de borde se llama este perdón recurvado o revoluto no retuso, no borran esa palabra eso se refiere a otra cosa entonces es revoluto este, ligeramente curvado hacia adentro hacia la parte del envés bien entonces esa hoja espatulada coreacea es la consistencia porque es una hoja no llega a ser una suculenta pero es una hoja que es flexible donde pero a la vez es resistente como recuerda el cuero por eso se la denomina coreacea buscar como siempre nombre científico de esto que llamamos azarero de esta planta ornamental entonces nombre científico aprendiendo a reconocer las distintas partes de ese nombre científico lagender y